Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedradita y estamos aquí en el canal de Alma del Bosque con estas espectaculares plantas, Zinvidium. Aquí tenemos tres Zinvidium bien especiales, estos amarillos quemados, estos vino tinto y el verde que se llama un híbrido que se llama Cuchidrim. ¿Por qué no florece mi orquídea Zinvidium? Entonces, antes de yo empezar este video, consulté un poquito sobre los Zinvidium y resulta que los Zinvidium son de Asia tropical, de climas, lugares templados con ciertos, aguantan con ciertas heladas, periodos de heladas, en lugares lluviosos y húmedos. ¿Cómo le parece? Campeón. Porque el Zinvidium es una planta muy agresiva, de mucho crecimiento. Le fascina comer bastante, pero necesita para que florezca unas deltas o unos cambios de temperatura entre el día y la noche. Entre más grandes sean los cambios de temperatura entre el día y la noche, mínimo de 10 a 15 o 20 grados, entre más altos sean esos cambios, más floración vamos a tener en estas hermosuras de plantas que son los Zinvidium híbridos, que es una de las flores favoritas como flor de corte, ya que son muy floríficos, si los sabemos manejar bien, y el costo de las flores es alto. Entonces, haciendo muy rentable para un cultivador producir Zinvidium. Entonces, la técnica es la siguiente, nunca hacerlos, se puede tener en lugares donde no hayan esos cambios de temperatura bruscos, sin ningún problema, para que crezcan las plantas, van a crecer y crecer, pero si no los colocas en un lugar donde se generen y bajen temperaturas a 8, 9 o 10 grados, el Zinvidium casi siempre nunca te va a florecer. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ponerlos en tierra fría? ¿O cuándo ponerlos a que se enfríen bastante en las noches y haya unos cambios de temperatura entre el día y la noche? Muy sencillo. Aquí tenemos, cuando este pseudovulbo, este pseudovulbo que ven aquí, que estoy tocando, ya esté grande, formado, redondo, de buen tamaño y tu Zinvidium no te ha florecido, la primera recomendación que te voy a dar es llévalo para tierras más frías y ahí te va a inducir floración. Pero, si no tienes un lugar de un poquito más de frío, pues te voy a dar una idea. Cuando tengas los huevos, como te mostré, ya formados, ponle un hielo, dos o tres hielitos, al lado de ese pseudovulbo todas las noches. Y esos dos o tres hielitos todas las noches le van a generar frío a ese pseudovulbo y te va a inducir a la floración. ¿Cómo la vio? Normalmente los americanos dicen one ice a day, un hielo por día. ¿Listo? Más bien at night, para que hayan noches más frías y entonces la diferencia de temperaturas que hubo en el día más el frío con el hielito que le pusiste en la noche, vas a inducir la floración. ¿Listo? Entonces, si eso se hace, si a ti no te florece un cimbidio. Primero, prefiero que te lo lleves para una tierra más fría. Prefiero eso. Si no te lo puedes llevar para una tierra más fría, entonces ponle un hielito todas las noches hasta que te florezca. Y una vez te florezca la planta, ya puedes, ya no echarle más hielo porque ya le indujiste la floración que necesitas. Luego, al próximo año, cuando ese nuevo brote crezca, se desarrolle y ya se haya formado otra vez el pseudobulbo, vuelves y comienzas a aplicar otra vez el hielito para que vuelva a florecer. Esa es la técnica que tenemos. Entonces, yo tengo personas que están dentro de la plataforma de alma del bosque que son grandes cultivadores de Zinvidium y una de ellas vive en Bilbao, España. Bilbao, ella dice que cultivar Zinvidium es muy fácil. ¿Por qué? Porque en Bilbao llueve mucho, son humedad relativas altas, es el lugar del norte de España y ahí logran temperaturas bajas en ciertos momentos del año. Entonces, los Zinvidium se inducen a que le florezcan a ella una cosa loca. Pueden tener matas de 10, 12, 15 varas florales. Obviamente, como a ella le florecen tan fácil, ella dice no, eso es como basura, eso es fácil, eso es una planta que no hay que hacerle nada. Pero nosotros que vivimos en el trópico y no tenemos esa suerte de ese lugar tan maravilloso que es Bilbao o el norte de Estados Unidos o al norte también de España, el norte de Portugal, en Oporto también hay muchos en Bilbao o al sur a África o en Argentina, etcétera, pues nosotros que estamos en el trópico únicamente podemos tener Zinvidium encima de 2.000 a 2.500 sobre el nivel del mar sería el lugar ideal para el cultivo de Zinvidium ya que tenemos noches frescas y frías naturales todo el año donde tendríamos una excelente calidad de floración. Otra de las razones por las cuales no florece un Zinvidium es que si de pronto lo tenemos en un lugar muy sombreado entonces si le falta luz entonces yo les aconsejo que podríamos aquí yo por ejemplo yo tengo este lugar entonces yo pondría los Zinvidium en este bar aquí aquí en esta barrera para que les pegue la luz de la mañana y no la luz de la tarde y esa luz de la mañana induciría también mayor floración entonces necesitamos sombra que evite el paso de la luz del 50% y que pase el 50% y que le dé la luz de la mañana esos son los factores más importantes para inducir la floración en el Zinvidium obviamente otra de las razones que podemos también trabajar en Zinvidium es echarle osmocote o abonos de liberación lenta porque son plantas que necesitan mucho fertilizante es el yo diría que es la orquídea que más fertilizante necesita y deberíamos echarle una cucharadita de osmocote cada seis meses al frente del último brote para que esta tenga una fortaleza grande y nos pueda florecer bastante listo bueno amigos espero que les haya gustado este video sé que va a gustar sé que los voy a sacar de esas incógnitas que tienen por qué no me florece mi orquídea Zinvidium y aprovechalo porque realmente te va a dar una gratificación al ver florecer tus plantas que nunca te han florecido o que te florecen muy poco si te gustó dale like si te gustó mándame comentarios dónde los tienen te florece en tal parte no me florece qué hago etcétera etcétera y así después de nosotros mirar todas las preguntas más frecuentes obviamente vamos a hacer un conversatorio para resolver todas las preguntas de ustedes las más frecuentes y ayudárselas a desarrollar hasta pronto amigos que estén súper bien